Yo, de corazón, escucha la composición Me encuentro en mi aplicación, cuatro paredes de meditación Buscando inspiración y motivación Sabiendo que no me darán atención Hasta que salga en televisión Quiero que el telemundo vea mi univisión Mi benefición, sin presión o discriminación Porque percibo mi realidad, vivo mi percepción Sufro mi felicidad, disfruto mi depresión Con la esperanza que mi imaginación No sea contaminada por la ambición Porque el crecimiento espiritual Es más valioso que cualquier objeto material No hay suficiente riqueza, vale ambicioso Belleza, vale vanidoso, ni grandeza, vale envidioso Vengo inmundando con mi mar de pensamiento Dejo ignorancia damnificada con sentimiento Conocimiento de lo que siento en este momento Tengo la cien al cien por ciento Yo sé bien, el que de verdad me apoya No creo en amistad griega ni caballo de Troya Si prende mi ego en fuego, te saldrán más que ampollas ¡Gracias! 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 ¡Gracias!